Hablando de imagen, hablando de imagen, pues hoy se reveló en el periódico Heraldo, en una columna, se reveló que Luz María Cetina está fuera de Sal el Sol. Se revela que a partir de la próxima semana ya no va a estar. Se acabó. Se acabó. Sale el Sol para Luz María Cetina. Ella renunció. Hasta el momento se desconocen los motivos de la renuncia de Luz María, quien además fue iniciadora del proyecto. Es la primera que sumó Andrés Tobar, el productor. Esa es la primera que la suma a este formato y pues Luzma ha quedado fuera. Al parecer por decisión propia. ¿No será por la película esta que dicen que va a ser con Iñárritu? O sea, que dice ya voy a regresar a la actuación. Que va a regresar a la actuación, pero no a una novela. No, 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 no. Ella va a regresar por la puerta grande, según dicen. Ella en la casa de Mara, el fin de semana también, dio una entrevista y ahí reveló que fue ella, porque tú te acuerdas que ella estuvo casada muchos años con un altísimo ejecutivo de Televisa, ¿no? Que es el padre de sus hijas, ¿no? Y entonces él, ella dice que por decisión propia, no tanto porque la obligó el hombre, ella decidió no estar en telenovelas para no dar besos. O sea, ella misma se fue limitando y se fue alejando de la actuación. Cuando se divorcia de este hombre es cuando ella decide como que retomar esta parte y de alguna manera siento que es una asignatura pendiente en su vida. Como que ella dice, pude haber hecho más en la actuación, no lo hice por miedos, por prejuicios y porque por esta educación que muchas mujeres han tenido, muchas generaciones de mujeres mexicanas tuvieron de tú dedícate al hogar, sé una buena esposa. Ahora sí que parece ser que el manual de la buena esposa y ella quería cumplir con ese manual, manual que se asignó a sí misma. Entonces puede ser. Se autocensuró la dueña, ¿no? Puede ser que sí sea una asignatura pendiente y que dice, dejo la conducción de un lado y tal vez, como dices tú, se va a una película y se va a enfocar en el cine. ¿Tú recuerdas que también en la actuación ella triunfó, pero por todo lo alto, con diseñador ambos sexos? Claro, y también ha hecho cine. En alguna que se llamaba Dame tu cuerpo, que era una película muy rara. Ah, buenísima. A mí se me hizo rarísima. No, estaba buena. Era como la réplica del mismo programado que usan mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, que se intercambian el cuerpo. Ajá. Y muere y se mete al cuerpo de otra. Ah, ya a mí sí me gustó. Algo así, no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues Luz María Cetina está fuera de Sale el Sol. Ahora, lo interesante también va a ser quien entra en su lugar. Porque tiene ahí, o sea, es finalmente pionera del programa. Se necesita alguien también. Fuerte. Fuerte de los matutinos, ¿no? O no, o simplemente alguien que sepa conducir. Claro. No de matutinos, pero pues alguien que tenga presencia. Mira. ¿A quién les gustaría ver el lugar de Luz María Cetina? A mí me gustaría ver, por ejemplo, a Yolanda Andrade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!